Música Hermanos, hermanas Hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy sábado tenemos nuestra media hora santa, media hora con Jesús. Los sábados promocionamos el ejército del cenáculo en todas las parroquias, en todas las capillas, el pueblo de Dios en oración permanente, en adoración. Todos los sábados, en honor a María Santísima, el ejército del cenáculo. Hay mucho poder, hay mucha liberación en este tiempo de pandemia. Algunos hermanos y hermanas están haciendo el cenáculo, no solamente los sábados, sino todos los días, regresan el cenáculo. Hay mucho poder, hay mucha liberación cuando hacemos el cenáculo. El cenáculo, María Santísima, es la omnipotencia suplicante. Creo que fue San Bernardo Abán quien le dio este título a María. Omnipotencia suplicante, todo lo que ella pide se le concede. Omnipotencia suplicante, todo lo que ella pide en favor de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se lo conceden. Entonces, hermanos y hermanas, encomendémonos a María Santísima, a la Madre de Jesús, Madre nuestra. Qué hermoso en nuestras capillas, en los campos, qué hermoso en nuestras capillas, en los residenciales, en los barrios marginados populares, el cenáculo. Nosotros tenemos la experiencia en el metro barrio donde vivimos, en el caliche de Villadualte, la parte más deprimente de este barrio pobre. De Villadualte porque ahí es una laguna y cuando llueve el agua nos inunda a todos. Hay mucha pobreza en ese barrio. Y repito, nosotros estamos en la parte más deprimente de Villadualte. El caliche, la laguna, callejones, laberintos, casullas, en fin, la pobreza en su máxima impresión. Pero allí estamos con el pueblo de Dios. Y qué hermoso, hermanos y hermanas, cuando celebramos todos los sábados el cenáculo. Comenzamos a las seis de la mañana, de seis a ocho el cenáculo. Y cuando estoy allí, pues celebramos la misa. Y qué hermoso, la gente pobre va con lo que tiene para ponerse en su chancleta, descalzo. Pero, en fin, como están los pobres, descalzo, en chancleta, en fin, lo que tiene, su pobreza. Pero allí está, allí está el pueblo de Dios. El cenáculo en el corazón del barrio, el Santísimo expuesto. Luego la misa y los sábados primero, pues un desayunito. Después de la misa, un pan con chocolate. Tenemos poca cosa, pero compartimos con alegría. Y luego, los sábados primero, la consagración a la Virgen María Santísima, a su inmaculado corazón. Doy de testimonio que esto es algo sumamente hermoso. La comunidad lo valora. La gente va, participa. Algunos participan dos o tres, dos en misterio y luego se van al trabajo. Pero es algo muy, muy hermoso realmente en el corazón del barrio, el cenáculo, todos los sábados. Estamos luchando ahora con la, trabajando con la adoración perpetua. Hermanos, hermanas, animémonos. Tu parroquia toma iniciativa. No necesitamos mucha gente. Dos, tres hermanos que se reúnan delante del Sagrario. Si el parroquia da el permiso, el Santísimo es puesto. Pero hay que orar. El pueblo de Dios con los brazos permanentemente en altos. Para cambiar el curso de la historia. Cambiar el curso de los acontecimientos. Y cambiar sobre todo y por encima de todo el curso de mi vida. No podemos estar hablando de cambiar el curso de la historia. El curso de los acontecimientos cuando mi vida no cambia. No hay que cambiar. Hay que transformarse. Recordemos nuestra consigna a los pies de Jesús para transformarnos en Él. Y con Él transformar el entorno. Transformar la sociedad. Y dimensionar el curso de la historia. Hacer plan de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. El cenáculo en la familia. El cenáculo en las capillas. El cenáculo en las parroquias. La Biblia ilumina tu vida. Hoy sábado tenemos el texto de Juan 3, 8. Juan capítulo 3. El verso 8 en el contexto del diálogo de Jesús con Nicodemo. Dice Jesús a Nicodemo. Un texto sumamente profundo de mucha teología como en todo Juan. El viento sopla donde quiere y oyes su voz. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. La libertad del Espíritu. Esa libertad que nos da el Espíritu. Es el Espíritu quien nos guía. Así es todo el que nace del Espíritu. Ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Espíritu. Ya no es nuestro querer, sino el querer del Espíritu. Aquí podemos leer con sumo provecho el libro de los hechos. El Evangelio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma iniciativa. Dice el Espíritu, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la misión que yo les he destinado. El Espíritu Santo toma la iniciativa. Pablo y Bernabé están a disposición del Espíritu. El viento sopla donde quiere y oyes su voz. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Él es quien nos guía. Pero es el Espíritu de Dios. Hermanos y hermanas, qué hermoso como pide Francisco. Pidan el Espíritu Santo y su santa operación. Dice San Francisco de así que aquello que el siervo de Dios debe pedir permanentemente es el Espíritu Santo. Y su santa operación es decir que Él nos guíe. Y San Francisco quería que el Espíritu Santo fuese el ministro general de los hermanos. Aquel que guía, aquel que ordena. Qué hermoso cuando tenemos el Espíritu Santo y nos dejamos guiar por Él. Porque es el Espíritu de Dios. ¡Wow! No es el Espíritu humano. Es el Espíritu de Dios sabiduría. Es el Espíritu de Dios santidad. Es el Espíritu de Dios amor. Es el Espíritu de Dios alegría. Es el Espíritu de Dios plenitud. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos a Jesús con nosotros. El Verbo de Dios. Poseedor del Espíritu Santo. Dador del Espíritu Santo. Juntamente con el Padre. Adoremos a Jesús en el Espíritu. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hagamos hoy hermano y su hermana. Una oración por cada familia de la República Dominicana. Cada hogar de nuestra pequeña isla. Una oración por intercesión de María Santísima. Nuestra patrona y nuestra protectora. María Santísima es la patrona de este pueblo. Y la protectora de este pueblo. Te invito hermano y hermana. A orar hoy por la familia. Cada familia de la República Dominicana. Amado Jesús. Eres tú nuestro salvador. Eres tú nuestro redentor. Te presentamos cada hogar de la República Dominicana. Bendícelo Jesús. Y lo primero que queremos pedirle amado Jesús. Es que descontamine cada hogar del pecado. Lo que más contamina el hogar es el pecado. El adulterio. La formicación. La embriaguez. La violencia. El odio. La mentira. El robo. Asesinato. La desobediencia. Amado Jesús. Limpia. Limpia cada hogar dominicano con el poder de tu sangre. De la lepra del pecado. Limpia Jesús. Limpia con el poder de tu sangre. Cada hogar de la República Dominicana. Jesús. De la lepra del pecado. Cada miembro de Jesús. Cada miembro de la familia que esté en pecado. Jesús. Cualquier pecado. Jesús. Robo. Asesinato. Violencia. Enemistad. Culto al cuerpo. Uso inadecuado de las redes sociales. Llévate ese pecado Jesús de la pornografía. Todos los pecados Jesús. Contra la pureza. Contra la castidad Jesús. Llévatelo. Límpialo con el poder de tu sangre. Limpia Jesús. Cada hogar de República Dominicana. Con el poder de tu sangre Jesús. Atrae el corazón de cada miembro de la familia Dominicana. Hacia ti. O Jesús limpia. Limpia cada hogar Dominicano. Jesús. De la violencia. El odio. La enemistad. El culto al dinero. Jesús. Las malas palabras. Todo aquello que sea inmoral. Deshonesto Jesús. Llévatelo Jesús del corazón de cada familia. La familia en los campos. En los barrios. En los grandes residenciales. Donde viven los que tienen dinero Jesús. Bendice sus hogares. Llévate todo culto al dinero Jesús. Toda indiferencia para con los pobres. Ten piedad y misericordia Jesús de cada hogar de la República Dominicana. Ten piedad y misericordia Jesús de cada familia de la República Dominicana. Pon el vino que hace falta. Ten piedad y misericordia Jesús de cada hogar. Donde los esposos quieren separarse Jesús. Donde hay niños. Oh Jesús. Abre el corazón de esa pareja. Para que no inflijan ese sufrimiento a sus niños. De la separación, del divorcio Jesús. Te presentamos cada hogar de la República Dominicana. Que está al borde del colapso matrimonial de la separación Jesús. Restaura esa relación entre esa pareja Jesús. Restaura esa relación de pareja Jesús. Que se comprenda, se perdonen, se amen. Que piensen en sus hijos que fueron engendrados juntos. Oh Jesús. Restaura Jesús. Cada hogar de la República Dominicana. Que está amenazado por el divorcio Jesús. Por la separación Jesús. Restaura, restaura cada hogar de la República Dominicana Jesús. Amenazado por el divorcio. Amenazado por el divorcio. Que haya, Jesús, reconciliación. Perdón. Que puedan danzar la vida a tu ritmo, amado Jesús. Que se perdonen mutuamente. Que el pasado no impida que se celebre el presente. Que el pasado no impida la celebración del presente. Y la lanza, Jesús. Como la parábola del Hijo Glorio. Oh Jesús, piedad y misericordia de todas las parejas donde haya adulterio, infidelidad, Jesús. Bien de parte del hombre, de parte de la mujer. Infunden el corazón de cada hombre, Jesús. Que tiene su esposa. El sentido de la fidelidad. Y la gravedad, la fealdad. Como ensucia el alma. Como ensucia el matrimonio. El pecado de adulterio, Jesús. De la infidelidad. Llévate esa plaga, Jesús. De todos los hogares dominicanos. Que tanto daño hace al corazón. Al santuario de la familia. Fuera, fuera. La plaga del adulterio. Bien de ella o bien de él. Fuera esa plaga. La integridad, la honestidad, la fidelidad en los matrimonios. La integridad, la honestidad, la fidelidad en los matrimonios. Fuera, fuera. Esa plaga del adulterio. Que tanto daño hace al santuario de la familia, Jesús. Lleva la fidelidad. El respeto. La fidelidad a la esposa. La fidelidad al esposo. Oh, Jesús. Llévate, llévate todo acto de violencia, Jesús. Del corazón de la familia. Del corazón de cada hogar de la República Dominicana, Jesús. Por la intercesión de la esposa. Por la intercesión de María Santísima, llévate todo acto de violencia, Jesús. Feminicidio, Jesús. Violencia. 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 Violencia emocional. Violencia física, Jesús. Llévate todo acto de la familia, Jesús. Jesús. Toda violencia, Jesús. Toda acto de violencia, toda agresividad, toda ofensa. Toda acto de violencia, Jesús. Todo vocabulario de violencia, Jesús. Que desaparezca de cada hogar de la República Dominicana. Lleva la paz, paz entre los esposos, paz entre los hermanos, paz en toda relación familiar. Paz en toda relación familiar. Paz en toda relación familiar. Descontamina, Jesús, todos los hogares de la República Dominicana donde se ha metido el diablo infernal, sus ángeles caídos y sus minichos en la tierra. Descontamina, descontamina, Jesús, todos los hogares de la República Dominicana donde se ha metido el diablo infernal, sus ángeles caídos y sus minichos en la tierra, destruyendo el entorno, el santuario de la familia, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Descontamina con el poder de tu sangre, Jesús. Que el poder de la hostia consagrada, de tu cuerpo y tu sangre, llegue al corazón de todos los hogares de la República Dominicana, Jesús. En los campos, en las ciudades, Jesús. En cada hogar dominicano que se haya introducido el diablo infernal, sus ángeles caídos y sus minichos en la tierra, para hacer daño, el diablo solo hace daño, destruye, roba, mata. Descontamina, descontamina ese hogar, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Llévate, llévate toda contaminación de brujería. Rompe todos esos altares, Jesús. Cancela toda maldición, Jesús. Cancela, cancela toda maldición, Jesús. Maldición de brujería, maldición intergeneracional, maldición de los padres para con los hijos. Rompe toda esa maldición, Jesús. Descontamina, Jesús. Descontamina todos los hogares y lugares de la República Dominicana infectados, contaminados por el diablo infernal, sus ángeles caídos y sus minichos en la tierra, Jesús. Limpia todo el territorio dominicano de toda contaminación diabólica, satánica, Jesús. Jesús, esta nación ha sido consagrada a ti y protegida por María Santísima, nuestra patrona y protectora, Jesús. Oh María Santísima, únete a nuestra súplica, María. Que todo el territorio de la República Dominicana sea descontaminado de toda influencia diabólica, satánica. Que el diablo infernal, sus ángeles caídos y sus minichos en la tierra jamás tengan incidencia en esta patria, donde se celebró la primera Eucaristía del Nuevo Mundo y se construyó el primer santuario a María Santísima. Que sea una patria santa, de luz, de paz y amor. Oh, amado Jesús, te presentamos los desempleados, Jesús, desempleadas. ¿Cuántos dominicanos y dominicanas buscando un empleo digno y estable, Jesús? Este siglo queremos que sea nuestro siglo, Jesús. Trabajo digno y estable para todos y todas. Oh Jesús, que llegue la prosperidad, Jesús, a este pueblo. Que cada dominicano tenga un empleo digno y estable, Jesús. Ten piedad y misericordia de todos los desempleados y desempleadas, Jesús. Que puedan tener un empleo digno y estable. Que le permita, Jesús, una vida digna, un techo digno, una educación de calidad para sus hijos e hijas. Piedad y misericordia, Jesús, de todos los hombres y mujeres que andan buscando un empleo. Concédeselo digno y estable, Jesús. Piedad y misericordia, Jesús, de todas las mujeres que andan buscando la bendición del matrimonio, Jesús. Piedad y misericordia, Jesús, de todas las mujeres y hombres que andan buscando la bendición del matrimonio, Jesús. Que ninguna maldición, contaminación, maleficio, embrujo, hechizo, maldición intergeneracional impida, Jesús, la bendición del santo matrimonio para tantos hombres y mujeres de nuestra patria amada, Jesús. Que buscan esa bendición. Un buen compañero, una buena compañera, una ayuda adecuada. Que se rompan, Jesús, todas las cadenas. Que se rompan, Jesús, todas las cadenas. Que impide que todas las mujeres de República Dominicana y del mundo entero que buscan esa bendición del matrimonio. Y que ninguna maldición anule esa bendición, Jesús. Que ninguna maldición venga de donde venga, provenga de donde provenga, anule la bendición del santo matrimonio, Jesús. Intercede, María Santísima, para que tu Hijo amado ponga ese vino que hace falta a tantas mujeres que andan buscando esa bendición del santo matrimonio. Oh, María Santísima, intercede por todos tus hijos e hijas en República Dominicana que están al borde del suicidio, que tienen deudas. Oh, María Santísima, intercede por todos aquellos y aquellas que están al borde del suicidio, en depresión, que quieren tomar la decisión límite de la existencia, la autodetrusión física, biológica. Intercede por ellos, si ella es María, que se aferren al Dios de la vida. Intercede por todos aquellos que tienen deudas. Oh, María Santísima, el Padre que es el dueño del oro y de la plata, que proporcione todos los medios para saldar esas deudas. Intercede, María Santísima, por todos aquellos y aquellas que tienen deudas, que puedan saldarlas. Oh, Padre eterno, tú que eres el dueño del oro y de la plata, dispón todos los medios para que tus hijos e hijas puedan saldar sus deudas y dormir en paz. Amén. Amén. Oh, Amantísimo, Padre, piedad y misericordia, Señora. Por la intercesión de la madre de tu hija, protectora, patrona de este pueblo dominicano. Tú que eres el dueño del oro y de la plata, Padre Santo. Proporciona todos los medios de tus hijos e hijas que tienen deudas, que no pueden saldar, que no pueden pagar, pero para ti todo es posible, Padre. Proporciona los medios para saldar esas deudas y duerman en paz. Bendice, bendice, amado Jesús, cada hogar de la República Dominicana. Bendice esta patria, Jesús. Bendice, bendice todas las instituciones, Jesús. Bendice tu pueblo, tu iglesia católica. Bendice a todos los cristianos que nos unamos, amado Jesús, bajo el mando de la Santa Madre Iglesia Católica. Tu iglesia que tú fundaste en Pedro, tu apóstol Bendice todas las instituciones, bendice el poder ejecutivo Que pueda gobernar siguiendo las leyes justas Que gobiernen con sabiduría, inteligencia, honestidad Pensando siempre en el bien de cada dominicano, de cada dominicano Que se ocupen de una distribución equitativa de la riqueza de nuestra nación, amado Jesús Bendice el poder ejecutivo, Jesús Bendice el presidente, sus gabinetes Que gobiernen en justicia y santidad, amado Jesús Bendice el Senado Que legislen siempre, Jesús, en favor del pueblo Leyes justas Que coadyuven al desarrollo, al progreso A la libertad de los hijos e hijas de Dios Que jamás aprueben leyes que se oponen a la dignidad del ser humano Y que violentan las leyes divinas Que jamás aprueben leyes de injusticia Que jamás aprueben leyes contra la vida, como el aborto, jamás Que jamás aprueben leyes contra la natura La unión de hombres con hombres, mujeres con mujeres Ayúdanos, Jesús, a crear espacios de libertad Bendice el poder judicial, amado Jesús La justicia comprometida con la verdad Y aquello que es verdaderamente justo Bendice la economía Y bendice esta porción de la tierra, Jesús Que tú nos has dado A los dominicanos y a las dominicanas Todo esto te lo pedimos Por la intercesión de María Santísima Nuestra patrona y nuestra protectora Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos y los siglos Amén María Santísima, Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Que pongas en cada televidente En cada miembro de su familia Que pongas en cada ser humano Que habita este planeta tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.